¡Gracias! Gracias a todos los minutos que vienen, yo quiero hacer una revisión de todos los avances que hay en torno a la biología molecular y cómo hemos aprendido a perfilar a los pacientes para seleccionar, seleccionar lo mejor, tomando en cuenta algunos escenarios como hoy que ha mencionado los otros. Gracias a todos los minutos. Ustedes pueden ver que en nuestro país, si bien es cierto, no es una de las neoplasias más frecuentes, la incidencia no es menor en comparación a Latinoamérica, sin embargo la mortalidad de estos pacientes es casi del 75%. Lamentablemente los casos más avanzados, como se ha mencionado en algunos reportes, se presentan en gente joven y en países en vías de desarrollo. Esto ya ustedes lo han visto claramente en el país, en esa data presentada por el doctor E. Luis, una curva bimodal de presentación. Y esa incidencia en el tiempo, ustedes pueden ver aquí en verde, como en el mundo, el patocasinoma está aumentando. Quizás a costa, no de la hepatitis y veniste, sino a costa del hígado brazo, del NASH, lamentablemente. 64% de las fuentes ocurren en países enviadas en vías de desarrollo. Se han descrito por lo menos 26 mutaciones, algunas de las cuales son más sumables. Ustedes pueden ver, fundamentalmente, aquí como hay alteraciones de la vía de MED, de EGPR, de los niños que presentan el factor de crecimiento de la insulina. Pero también hay otras vías que son pindas celulares, algunas de estas mencionadas por el doctor E. Luis, que se presentan más en Perú, pero que van a poblaciones generales copacinas, como las mutaciones en A.I., que en el mundo se presentan en menos del 2% de los casos. El patocasinoma, pero para nuestra población en el país es mucho más importante. Algunos de estos puntos, de los estacionarios en estas diferentes vías, se han estudiado con diferentes drogas tardes. Sin embargo, muchas de ellas han fallado de ser positivas. Y lo que se ha podido ver es que hay una serie de firmas moleculares que tienen y que traducen mucho la etiología. Bien, el doctor mencionó que tenemos en el 90% de los casos el componente de cirrosis, pero hay un 10% de casos donde el hígado no es cirrótico. Y en el caso de los hígado no cirróticos, esto está fundamentalmente relacionado a la infección por hepatitis B. Y en el caso de hepatitis B se produce porque el virus, a través de una oncoproteína viral, que es HBX, se integra al TNA, que finalmente produce la alteración de algunos genes, como el T, como el CNA2, que son uno de los más afectados en el 4-carcinoma asociado a la mocirroide. Pero la hepatitis B no es la única causa de hepatocarcinoma asociado a nocirrosis, sino también se ha descrito, por ejemplo, el adenovirus 2, la obesidad y la transformación de una adenoma a hepatocarcinoma. Para la transformación de una adenoma a hepatocarcinoma, está descrita la infección en beta-carcinoma. Entonces vemos varias causas que no solamente tienen que ver con la infección por hepatitis B, cuando no está asociado a cirrosis. Cuando está asociado a cirrosis ya conocemos este proceso que los he mencionado previamente. Lo que se ha visto también es que una serie, cerca del 50% de los hepatocarcinomas pueden tener lo que se llama SNIC, o que son polimorfismos de un nucleotio solamente. Estos SNIC, si nosotros hacemos estas pruebas, quizás nosotros vamos a tener algunos de ellos, porque se presentan en el 50%. En rojo, ustedes ven los que están asociados a producir cirrosis. O sea, quiere decir, no todos los que consumen alcohol terminan en cirrosis, ¿cierto? Y esto tiene que ver porque algunos pueden tener estos STICs. Y si los tienen, hay mayor riesgo de que se transforme en cirrosis. Y otros, como en azul, más bien son protectores de la cirrosis. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con la cirrosis de dolor. Algunos otros, como los que están en el dolor, todavía están en el estupor. Se han escrito varias firmas relacionadas a la etiología. Lo que quiere decir es que puede haber una etiología determinada que finalmente produce una firma por el celular. Vemos aquí algunas firmas más conocidas. El 50% de los casos que están en la firma 1 al 5 está relacionada con el envejecimiento. Hay otras firmas asociadas, por ejemplo, con los hidrocarbonos policíclicos como el tabaco, pero no son exclusivas de tabaco. Esa es de firma 4, por ejemplo. Hay otra que se presenta en un grupo muy pequeño, en el 1%, que es la firma 6, que tiene que ver con alteración de los genes reparadores. La firma 24, todos los genes moleculares están relacionados a las toxinas. Y también vemos aquí, esto es muy común en Asia. De repente en nuestro país también pasa. Puede haber el uso de algunas hierbas medicinales que también van a producir hepatocarcinoma. Como la firma 22, que es producida por el ácido aristocónico, que se usa muchísimo en Asia como medicina natural. Y que se ha visto que los pacientes que consumen estas hierbas pueden tener esta firma molecular y está asociada. En nuestro país todavía nos falta conocimiento sobre esto. Lo que se sabe también es que dentro de las mutaciones más frecuentes, una mutación iniciadora es la mutación del TER. El TER tiene que ver con la tenomerasia. Normalmente en el hígado está inactivo. Cuando hay cirrosis, ésta se activa. Y estas alteraciones en el TER tienen que ser ya sea por una ventilación en el promotor, por amplificación o por traslocaciones. Esto se produce en la mayoría. Y esto se produce en hígados cirróticos o no cirróticos. Se produce en realidad en ambos. Tanto en hígados cirróticos como en no cirróticos. Incluso, algunos proponen que esta mutación es tan frecuente que podría ser utilizada para cuando tenemos estas lesiones que mencionaba el doctor López, que son pequeñas, como de 2 centímetros, pero que le sentí de estudo en un hígado cirrótico de si es una lesión que se ha transformado o no. Como esta es una mutación iniciadora, se propone realizar esta prueba del TER, que es decir, hay una alteración del promotor, y si la tiene, y yo tengo dudas radiológicas, confirma que es una lesión que se ha transformado. Eso es para considerar a futuro. Hay otras mutaciones menos comunes, como la de la beta-catenina, por ejemplo esta, que es en el mundo considerada como menos común para la población que decidió el doctor, de lo que él ha tratado de demostrar un poco los perfiles moleculares, que es muy común en los pacientes jóvenes en el país. Otra mutación es la de ARI, que también está en nuestra población peruana, que para el mundo, bien ustedes, es poco frecuente, menos del 20%, para nosotros es mucho más frecuente en esta curva de moda. En cuanto a qué hemos aprendido, cómo se ha tratado de clasificar esto, asociando todos estos hallazgos a la clínica. Se ha dividido en dos grupos, básicamente, el proliferativo y el no proliferativo. Uno de mejor pronóstico, que es el no proliferativo. Este grupo no proliferativo se asocia, fundamentalmente, a este artempatitis. En este grupo, nosotros vemos que son pacientes que van a evolucionar de mejor manera. Se considera que estos pueden tener estabilidad, este tornozomial, y tienen, fundamentalmente, alteraciones en la entamia de la beta-catenina, mientras el grupo proliferativo, fundamentalmente de mal pronóstico, en un comportamiento mucho más agresivo, tienen alteraciones en otras vías, como la de aceptar los factores de crecimiento de la insulina, o la vía adecuada. ¿Cómo seleccionamos la primera línea? Definitivamente, para la selección de la primera línea, tiene que haber un manejo multidisciplinar. Quizás, hasta antes de este último ESMO, nosotros solamente consideramos estas tres alternativas terapéuticas. Solafenir, Demalinir, Adesuvera. Después del ESMO de este año, se han agregado estas cuatro alternativas adicionales, dos de las cuales solamente fueron presentadas en GASTA, y que se percibían todas estas como primeras líneas en el manejo del patrocinólogo. Con las primeras líneas hemos evolucionado desde el ESMO, en la que se movilizan menos de ocho meses, hasta conseguir cerca de nueve meses. Definitivamente, de todas estas, la más experimentada probablemente sea sorprendida, porque fue la primera que se presenta en el 2008. Hemos tardado casi catorce años para poder ir mejorando todo este escenario. ¿Y qué hemos podido ver después de este ESMO? Los siguientes slides tienen que ver mucho con la comparación y los reportes que se han presentado recientemente. Y es que, en primera línea, nosotros podemos ver que no solamente podemos conseguir una mejora en la sobrevida global, sino también mejora en el tema de los rangos de respuestas globales. Y en este caso, la combinación de Durvalumab con Premier Durma produce cerca del 20% de respuestas globales y Durvalumab, 17%. Es por esto que ahora Durvalumab se está considerando como una alternativa en primera línea que no es inferior a Zorapenil. Zorapenil, sin embargo, si bien es cierto, las respuestas, en cuanto a respuestas parciales, no son tan significativas, pero sí logra estabilizar la enfermedad en cerca del 55% de los casos. Para las otras combinaciones que mostramos en el primer slide, nosotros podemos ver que, por ejemplo, la combinación de ATS-Obedo en primera línea produce cerca del 28% de respuestas globales y Lempatinib en primera línea, que es otro de los TKI, produce cerca del 24% de respuestas globales. En cuanto a los eventos adversos, que es importante considerar porque tiene que ver con las comorbilidades de nuestros pacientes, nosotros podemos ver que grado 3 o 4, casi muy similares para todos, un pico quizás para el 36% para Zorapenil, pero esto no fue documentado en el estudio pivortal para Zorapenil. Pero sin embargo, la descontinuación fue parecida en todos los tipos de tratamiento que incluyen tanto los de inmunoterapia como los TKI. Es importante considerar que no todos los pacientes van a ser adecuados para manejarse con la ATS-Obeda. Los pacientes con válices en el B-TAN tienen mayor riesgo de sangrado, incluso tienen hasta 1.2% de riesgo de morir y es mandatorio en los grupos que pensamos de la ATS-Obeda más aún en pacientes cirúrgicos hacer previamente una endoscopía para evaluar el grado de válices esofágicas antes de pensar este tipo de tratamiento. Otro importante punto es considerar las comorbilidades y los eventos adversos potenciales incrementados con el uso de ATS-Obeda porque como sabemos los antihistrogénicos pueden producir hipertensión arterial por lo tanto vemos aquí significativamente con ATS-Obeda hasta cerca del 30% de hipertensión arterial 20% de proteín y requerrá mayor para el uso de la combinación con inmuno. Cuando hablamos de los eventos adversos para sonar finis algo diferentes que lo que hemos visto previamente allí básicamente está puede haber algo de partería de peso síndrome de mano-pie alopecia y diarrea y para el otro decair lematinil también similar alzorapenil síndrome de mano-pie aquí sí puede haber un poco más de hipertensión comparado a otro tipo de la proteína. Según la protección agitulopea para el estudio del hígado recomienda que los pacientes no deben de recibir o como criterios de exclusión para el uso de ATS-Obeda si el paciente tiene un parís esofágica de alto riesgo no tratada si tiene enfermedad autoinmune exceptuando el cotiroidismo y diabetes si tiene alguna condición crónica sistémica de inmunosupresión si tiene un antecedente alguna crisis hipertensiva o encefalopatía hipertensiva o alguna enfermedad vascular entre los últimos seis meses estos son criterios de exclusión para usar ATS-Obeda no se sabe cómo funcionaría esta medicación en esta población que son los pacientes por ejemplo que tienen co-infección que en grupo pequeño de pacientes que tienen co-infección tanto de hepatitis B como de hepatitis C si el paciente tiene un hipo mayor B1 si el paciente tuvo un trasplante previo sabemos que más o menos entre 20-30% de los pacientes con trasplante en hepatitis C no lo van a poder regalar si el paciente tiene un CHI-B o C o si tiene asitis moderada o historia de incefalopatía entonces todos estos criterios hay que considerarlos cuando pensamos en dar al tesorio otro punto importante es si la etiología tiene relación con las drogas que estamos escogiendo en este caso vemos que los pacientes con hepatitis C tienen una alta respuesta a solapenil y cuando evaluamos los otros diferentes TKIs vemos que para la mayoría de TKIs hay una buena respuesta menos para causanil y para hepatitis C para hepatitis B muy similar pero y para los neurovirales también pueden tener una buena respuesta del uso en esta población ¿y qué pasa con los NASH? los pacientes que son NASH como hemos visto van creciendo en el mundo especialmente en Estados Unidos se ve aquí claramente que los pacientes que tienen hepatocarsinoma no viral no tienen una buena respuesta a la hipnoterapia esto debería ser considerado y esto básicamente tiene que ver por que hay en esta población una activación adorante de los tifositos T incluso en la combinación de atezo-beva algunos sugieren considerar sobrepeso porque el cáncer de cóndromo fue demostrado que los pacientes que tienen más de un índice corporal de 30 pueden tener factores que estimulan la antigenesis y le producen resistencia a algunos antigenes y este se está pensando que puede ser también un factor para los pacientes con hepatocarsinoma que en un grupo significativo podrían tener obesidad cuando vemos aquí para los no virales con atezo-beva menor respuesta que para los virales en cuanto a si existe algún vírus marcador disponible hay varios en estudio pero no hay un estudio y voy a presentar un breve en el slide que tiene algún vírus marcador que se perfila pero lamentablemente un estudio robusto todavía está en marzo en este caso vemos por ejemplo que los pacientes que tienen mutaciones en la vida del guapo la beta-caterina tienen una menor respuesta a la inmunoterapia y parece ir un poco mejor con su ley esta por ejemplo es una población que está mencionada en el estudio del doctor de los para un grupo de pacientes que es si no me equivoco fueron los caros de colegio también se ha visto que los pacientes que tienen alteraciones en esta vía en esta vía y en la vía beta-caterina que es lo que ya había mencionado previamente en este otro estudio se ve claramente que con Sora Penin tiene una mejor respuesta que conmigo para los que tienen mutaciones en el promotor de este y como les había explicado es una mutación catilladora o de las iniciales en el hepatocastinoma al parecer pueden estar asociados con una mejor respuesta a adhesos diabéticos finalmente entonces como escogemos las primeras líneas no solamente importa que tenga hepatocastinoma todos los hepatocastinoma van a recibir el mismo tratamiento depende entonces de la biología del tumor de las convocilidades de los eventos adversos de la etiología por ejemplo interrogación porque lo que estamos pidiendo son análisis pero no hay un estudio de hepatocastoria pero son análisis dentro de los estudios primotales las toxicidades que se está produciendo e incluso lo menos importante es la posibilidad de acceso a un tratamiento ¿cómo escogemos la segunda línea? las segundas líneas como yo había mencionado la droga más antigua de la que tenemos es sorafenil por lo tanto todas las segundas líneas la gran mayoría han evaluado la secuencia del uso de sorafenil en primera línea y la secuencia en segunda línea de otro medicamento en este caso como se ha caído vamos a ocupar entonces debido a que es una de las drogas más antigua que tenemos las segundas líneas para otras combinaciones en primera línea por lo tanto eso de verdad no están explicadas la mayoría recomienda que este grupo si se puede vaya a un estudio de investigación voy a presentar algo de evidencia que hay y algunos reportes de real de lo que hemos tenido entonces en segunda línea tenemos el resorte de celeste el resorte con regula penina que mostró un beneficio en segunda línea de 10.6 versus 7.3 menos entonces si sumamos nos damos cuenta que un paciente que respondió bien a sorafenil en primera línea por lo cual obtiene cerca de 12 meses y recibe regula en segunda probablemente se responde a tener una sobrevida cercana a la menor o acabo sentinil 10.2 versus 8 8 meses los efectos altivos para rébola muy parecidos a sorafenil síndrome mano-pie hipertensión anorexia con postatenia dentro de los más frecuentes y para cabo bien no son de alucin porque no de mano-pie nuevamente y la enfermedad es muy importante saber para evaluar un poco las respuestas a la segunda línea cuando duró la respuesta en la primera línea en este estudio por ejemplo en el celeste los pacientes que con sorafenil duraron más de 6 meses tuvieron mejor respuesta con las segundas líneas con el GAP en el REG-2 se estudió un antiaqueogénico para pacientes que también habían fallado en la primera línea la mayoría a sorafenil y se abandonizó a recibir la glucirumab versus placebo con el objetivo primario de sobrevida global pero para los pacientes que tenían una FFP mayor de 400 en este grupo como sitios más diferenciales en relación al placebo dolor de cabeza riesgo de sangrado la epistaxis la tensión y la proteína post de embatinib no tenemos un estudio randomizado lo que sí podemos ver en este uno de los pocos reportes que hay de la vida real es que cerca del 40% de los pacientes que recibieron una primera línea en segunda línea cerca del 41% está en condiciones de la segunda línea en este estudio se encontró una sobrevida media de 13.3 meses para los que habían recibido una segunda línea y una sobrevida media de progresión de 6.7 meses y al parecer el post-lemba les fue mejor con rego pero toma el pulca de esto con cuidado porque es un estudio de la vida real y es un estudio fácil post-ateso-beba acá tenemos otro reporte en el que se incluyeron pocos pacientes pero se ve que los pacientes que reciben post-ateso-beba el patinib al parecer va un poco mejor pero los que recibieron ahora tienen la línea estos son todos los estudios que hay en marcha de tratamientos post-ateso-beba para darmos algo de los pacientes y es importante considerar la tolerancia los pacientes que toleraron bien su lapenia en primera línea tienen todas estas alternativas en la segunda pero si son intolerantes tienen como alternativa cabo, ramo o inmunoterapia para las vías del ASCO el más reciente sugiere el juego de una primera línea con la tesorera es razonable en la utilización de un TKI ellos tienen que sobre la lengua cada reola dependiendo de la tolerancia a la vida finalmente para concluir espero que toda la charla creo que les ha dado de dar el mismo mensaje es que no todos los tratamientos son para todos los pacientes en patocasinoma estamos dentro de una enfermedad heterogénea que requiere de manejo multidisciplinario nuestros pacientes no son como los de los estudios clínicos tienen varias variables de comorbilidades de antecedentes de biologías que nos hacen tomar estas decisiones en equipo para la mejor selección de tratamiento en primera línea se requiere de la valoración multidisciplinaria de la valoración de las comorbilidades del objetivo de tratamiento de la preferencia del paciente del acceso de la cámara tumoral de la función de patria y para las segundas líneas esto va a ir muy de la mano de lo que ha recibido previamente de cómo ha tolerado el tratamiento previo de la condición general al momento de pensar en una segunda línea el tratamiento muchas gracias